Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a mostrar mi room que he hecho de la segunda fase del campeonato que están haciendo ahora mismo de Toma 2 Este campeonato especial con todas las cartas animadas en conmemoración del segundo aniversario que estamos celebrando ahora mismo de Shadowverse Y que tiene la particularidad de que es en el formato, como ya he dicho, de Toma 2 Yo en este caso escogí la clase de Imperial, ¿por qué? Porque Imperial es una de las clases más fáciles de montarse y que más opciones tiene con menos recursos Aún así, no lo toméis siempre a cuenta porque en este formato es cartas específicas, o sea, no es todo lo que hay, no sigue la misma estructura que el Toma 2 No hay tres fases de piqueo y de las importantes del resto borralla Aquí, todas las fases de piqueo pueden ser importantes Y en este caso, pues, teniendo eso en cuenta, te tienes que centrar en otras cosas ¿Qué es lo más fácil de montarte? ¿Qué son los turnos cruciales de Shadowverse? Pues los turnos cruciales son el turno 3 ¿Por qué? Porque el turno 4 es el turno en el que el primero que va a poder evolucionar va a hacerlo Y tú si ya tienes planteadas a la mesa, entonces tienes que obligarle al otro a reaccionar Y también te facilita a ti tener mucho las cosas para tu turno de evolución No tener que dedicarla a cosas que ya tengas en juego Ni tener que jugar una cosa porque sí, para poder reaccionar ante ello ¿Qué hice yo para evitar ese problema? Pues en este caso, aquí tenéis el mazo que he ido escogiendo yo Tengo las cartas de coste 1 que iba consiguiendo Solo me quedé con Perseo Porque había también el lancero, que es un 1-2 Con las mismas estadísticas que Perseo Pero he soldado, ¿por qué? Porque no me sale rentable Y el piqueo me salía más rentable en la otra edición Porque había más cartas de coste 3 Entonces tengo solo una carta de coste 1 Puede parecer un problema, pero es que tú tienes el mismo handicap que el rival En este tipo de formatos No hay tantas opciones o no es tan fácil conseguir que te toquen cosas de turno 1 Por lo tanto, tener tú un turno 1 es algo raro Y no os tienes que preocupar de ese turno ni tener mucha fuerza en aquel Después tengo lo típico Si te sale única, pues única ten en cuenta que va a ser algo que es un pararrayos Van a gastar un recurso en él Ya sea por pánico, ya sea porque te puede levantar la partida por completo Y es un bicho de coste 2 con 2 ataques y 2 de defensa Por lo que siempre sale rentable Después tengo al centauro El cual tiene sinergia con Perseo Por lo que si te toca Perseo y después centauro es perfecto Ya que el centauro adquiere asalto si tiene un comandante en juego Y tengo también el portastandarte El portastandarte es más por el tema de que tengo muchas evoluciones Y tengo opciones a poder usarlas Es más, parte de la mecánica de animazo se basa en las propias evoluciones Y el portastandarte lo que hace es que cada vez que evoluciona un compañero Te deja un 1-1 en la mesa Después tengo el Samurai Básicamente por ser turno 2 No me importa utilizarlo en la forma de Samurai con armadura Para tener el golpe de tal Lo que quiero es otro bicho de coste 2 Al igual que el hechizo este El hechizo es más para poder limpiar la mesa No por los turnos finales para pegar 6 daños Sino por los turnos iniciales para tener un daño de 3 Y poder cargarte las cosas bastante molestas Porque fijaros Lo normal es tener cosas con 2 de ataque Si ya te vas a 3 de ataque Pierden en defensa o pierden en coste Por lo que quitarte cosas de 3 de culo suele ser más complicado Y tener un hechizo que hace 3 puntos de daño es muy útil Después el hombre de la zanahoria El gourmet Siempre es bueno ¿Por qué? Porque es neutral Lo puede detener todo el mundo Pero es que lo importante es que la zanahoria Te va a volver a la mano siempre que muera en combate Y tener un bicho asegurado en la mano Para poder jugarlo en turnos avanzados Es más agresividad en mesa Si tienes en turno 10 un bicho con coste 7 Vas a poder seguir jugando cosas Entonces es muy importante en checo la zanahoria Grimir Grimir es muy bueno Tanto en turnos iniciales como en turnos finales Puesto que recordemos que por aumento 10 Pega 4 de daño en 4 ticks diferentes de 1 a toda la mesa Podiendo limpiar a todos los que tengan protección a X cantidad de daño por golpe Puedes matar a casi cualquier cosa que tenga 4 de defensa o menos Entonces es muy muy importante tener un Grimir si te toca El caballero Z es también bastante bueno Pero para la sinergia de mi mazo No lo toméis siempre en cuenta esto Porque el caballero Z es por la sinergia de mi mazo Porque se centra en llenar mucho la mesa de muchos combatientes Y que el otro tenga que racionar Y por coste 3 tengo para meter 2 bichos que tienen 2 de culo Y eso es muy importante La princesa caprichosa Está ahí estrictamente porque venía con la pareja de ancianos al lado Entonces no me pude negar a ella No tengo nada para que salga ella Pero si en algún momento tengo que jugarla pues la jugaré Es un combatiente que tiene 2 de ataque por 3 de coste Es bastante poco rentable si no tienes la sinergia de poder dejar un bicho Que sería o el lancero el cual no cogí O tener otros combatientes de coste 1 que sean soldados Después tenemos a la comandante del báculo Esta es bastante buena Dependiendo de si tienes la sinergia que tengo yo en el mazo Porque tiene una mecánica parecida a lo que es la fortaleza Porque le da buffos a un combatiente aliado Y lo único que es mucho peor porque tiene que evolucionar ella Y no gana unas estadísticas tan brutas Es muy buena para limpiar mesas Y sobre todo para abrir camino a que otro combatiente haga su trabajo La lancera es muy buena Porque por coste 3 tienes a alguien con 3 de ataque que va a pegar de embestida Es bronce Es lo que hace que sea así Pero ya para otras mecánicas tenemos cartas más avanzadas La pareja de ancianos Carta esencial Siempre que puedes piquear la pareja de ancianos en 1 toma 2 Hacerlo Porque recordar que es un combatiente que si evoluciona Adquiere golpe letal y ataca 2 veces Con un culo bastante decente Por lo que puede cargarse a varias cosas Sin preocuparse de su propia vida Primero mata al que menos ataque tenga Y después ya irás a jugar al que más Porque lo vas a matar a ambos ya que tienes golpe letal El lancero a la tormenta Aquí es donde centré mi mayor focus a la hora de piquear cartas ¿Por qué? Porque el lancero a la tormenta es un limpia mesas de turno 7 en adelante Muy pero que muy válido Y en turnos iniciales si tienes varias copias No te duele tanto jugarlo Para hacer lo mismo que haría con la lancera blitz Y aquí viene lo que tuve la mayor suerte de todas ¿Por qué? Porque tengo a la espada del chine floral Y me tocaron 4 copias Por lo tanto jugarla en turno 4 aunque vayas primero No te duele Y el otro dirá Ostras la ha jugado Esto ya es juegos mentales La ha jugado porque no podía jugar otra cosa Pero si que podía jugar otra cosa Porque tengo muchas lanceras florales Espadachinas florales en el mazo Y la mecánica es la misma que mostré antes con el caballero z Es llenar la mesa de bichos La muralla frontal venía con otra carta importante Y tampoco está mal Porque te sigue metiendo bichos en la mesa Lo único que hay que ocupar ese hueco con un amuleto Pues habrá veces en las que puede Puede Que te llegue a molestar un poco Pero no es la gran molestia Porque el mayor lleno de mesa que tienes Viene con Otohime La cual si que tuve suerte de conseguir Que es un llenado completo de la mesa Y Solo tengo Dos magas luminosas Pero digo solo Con un poco de sorna Porque después me tocó una Olivia Entonces tengo El problema de las evoluciones Desaparece en este mazo que me tocó También fui directo a por ella Si te sale una maga luminosa Y te sale una Olivia Pues entonces sabes Que puedes hacer cosas con la espadachina floral Tuve la suerte de que Olivia me salió al principio Entonces Ya lo de la espadachina floral Ya fui más directo a ello Y cuando me salieron las magas luminosas Ya directamente No tenía que hacer nada más Recordad La espadachina floral No es comandante Por lo tanto no se beneficia De la mejora de la maga luminosa Pero si Al meter muchos bichos en la mesa Con ella Al evolucionar A la amiga que viene con la maga luminosa Todos reciben el buffo de ataque Así que es muy importante eso Tenerlo en cuenta Odin Odin es una carta que La gente que juega últimamente Que se ha incorporado al juego Para jugar a rotación Y no juega ilimitado No la conocerá mucho Porque al pasar de rotación Solo se juega en ilimitado Y poco se ha oído hablar de ella Porque esa mecánica Prácticamente ha desaparecido Que Odin es Un combatiente De 4 ataques Y 3 defensas Que por costo 8 Exila lo que tú quieras Excepto a X obviamente Pero es que A X en este formato No es tan bueno Y lo importante es Exila lo que tú quieras Puedes exiliar a algo Con última voluntad Que te va a molestar Puedes exiliar Al bichotrón de la mesa Y Aún encima tenía Otro con golpe letal Muy bueno Que es el cazadragones 3 de ataque y 8 de defensa Con golpe letal Y embestida Y Cuando entra de combate Por impacto Le hace el daño Que tenga él En ataque A la cabeza del rival Por si está evolucionado Le puedes pegar En lugar de 3 De 5 Ojito con ello Porque es 3 de daño Asegurados Entrando en combate Y matando a un bicho Cuando la mayoría De las ocasiones Va a sobrevivir él Porque tiene 8 de culo Es muy valioso Y tener 2 copias Te puede determinar Muchísimo el mazo Olivia Ya hablé de ella Es un combatiente Que por coste 9 Aunque sea un 4-4 Tú cuéntalo Como si fuera un 6-6 Porque vas a tener 3 evoluciones Cuando ella entre en juego Sea como sea la partida Aunque hayas empezado primero Tienes 3 evoluciones Porque ella entra en juego Y cada vez que entra en juego Tienes otra vez 3 evoluciones Eso es muy importante Me acuerdo que Antes de que existiera La diferenciación Entre actuación Y el limitado Había mazos Con 3 olivias Y eso era un maldito horror Satán Satán me ha dado Más partidas En este formato De lo que os podéis Llegar a imaginar ¿Por qué? Porque Recordad La habilidad que tiene Es un 6-6 Por coste 10 Que te cambia el mazo Por las 10 cartas De Satán Que son 3 grupos De 3 cartas Y una carta Única Las cuales son 3 de ellas Son un 3 de 13 Sin habilidades Que es un bicho tron Más aún En este formato En el que no tienes Mazos equilibrados Para poder enfrentarte A eso Tienes Otros 3 combatientes Que son 8-8 Con asalto Por coste 6 Una verdadera burrada Tienes también 3 hechizos Los cuales hacen 7 daño Donde tú quieras Y te curas De 7 tú Brutal Es un intercambio De 14 daños Muy muy bueno Y siempre a favor Y Una carta que Por eso tengo Mucha presencia en mesa ¿Por qué es? Por coste 10 Le quitas Toda la vida Al rival Excepto un punto Y Si tienes un bicho en la mesa Da igual La fuerza que tenga Le matas Porque Para eso está llena la mesa Entonces Es una mecánica muy buena Jugar a Satán Y tener muchos bichos en la mesa Porque estás Siempre preocupando al rival De No solo los bichos que puedes jugar O los hechizos O todas las demás cartas del mazo de Satán Sino que en un mazo de imperial Satán es muy peligroso Por esa última carta Porque tiene la mesa siempre llena Y ya Si Alguien ha tenido la misma capacidad De desarrollo del mazo Que has tenido tú Porque has tenido esta Suerte Esta estrategia inicial Entonces Tiene un limpiador de mesa Bastante brutal Que sería Bahamut El cual No me rompe amuletos Aunque tampoco me importaría Porque solo tengo uno Y no es importante Para la estrategia del mazo Pero el problema De que no le rompa los suyos También Como que me quita opciones Aún así Es un combatiente Bastante A tener en cuenta Porque es un 9-9 Y 9 daños En este formato Ya os digo Es muy muy poderoso Y muy complicado Luchar contra ello Y ahora Vamos Sin más dilación A ver las partidas Una por una Todas las que hice De esta room De perfecta De 5 victorias Y 0 derrotas Vamos allá No he grabado nada Llevo hablándole al micro Durante una hora Y no estaba grabando Así que vamos otra vez La primera de las partidas Fue contra un mazo de clerical De un jugador maestro Pero no os asustéis Por el rango El rango Es simplemente un indicativo De que le han podido meter Horas suficientes Con cierta recompensa De haber jugado bien En este caso Como ya dije La estrategia es Tener presencia en mesa Estamos contra el clerical Que es un mazo Bastante decente En el tema De poder aguantarte Pero es muy difícil Montarte un mazo Cuando las cartas Que estaban saliendo Son aleatorias Cuando me ha jugado Aquí el sol guardián Me causó bastantes problemas A la hora de pensar Que me podía jugar Porque todo lo que juegue Con 4 de culo o más Va a tener el guardián Cosa que es totalmente Contraria a la mecánica De mi mazo actual Y Tener al combatente ese Con 3 de ataque Es un problema para mi Porque siempre que entre en combate Un combatente mío Atacando Va a morir Ya sea A la cabeza O ya sea A pegarle a él Y jugar el amuleto Eso es lo que le ha dado Es un bicho Para poder limpiarme Al único que tiene en juego Que me obliga A gastar una evolución Esta evolución Me sale bastante a perder En el sentido de que Me va a morir ella Contra un bicho muy inferior Pero tengo la presencia Mesa Que es lo que de verdad Estoy buscando Y tengo otra espalcina floral En la mano Por lo tanto No tengo una gran preocupación En el tema de Haberlo perdido Gasta una curación Para tener un guardián Y poder robar Y eso es bastante bueno Para mi Porque estaba full vida Entonces Yo considero que salgo ganando En ese sentido Según la espalcina floral Controlaríamos la mesa Es lo importante Y hacerle poquitos daños A la cabeza Cuando podamos Las curaciones Las tiene limitadas Porque recordemos Estamos hablando de un mazo Que no ha sido montado Desde el inicio Para tener una estrategia Alrededor de las curaciones Por lo tanto No os estreséis A la hora de Es que haciéndole uno de daño O dos de daño No le voy a hacer nada Es un mazo de clerical No sabéis Si eso va a ser rentable o no Porque no sabéis Si ha podido Desarrollar una estrategia O se ha tenido que cambiar De estrategia A mitad de camino Aquí El combate que hice fue Obviamente Para pegarle el máximo daño Posible a la cara Y como lo hago Pues buffo Al bicho más pequeño Para Que se vaya separando Un poquito los daños Y a la hora de centrarse En un único combatiente Tenga que Cambiar Pero tengo la mala suerte De que me juega A Juana Juana limpia toda la mesa Y aquí salgo yo Muy muy perdiendo Porque Tengo cero evoluciones Menos mal que tenía Otohime Para poder rellenar la mesa En ese sentido Pues como que me recuperé Turno del combatiente En el rival Tiene A Odile Y a Dete Pero Yo no te voy a tener A Odile en el juego Porque no tenía huecos Y tiene un combatiente Ahora mismo Que le va a curar Y Tiene Guardián Lo importante Turno 8 Tengo al cazadragones El cazadragones Va a hacer de que Odile Por mucho que se haya curado A mi me da igual Y se va a comer 3 daños a la cara Más los 2 De los bichitos Que No tengo opciones De matar a Juana Y tampoco es mi preocupación Tengo que hacer daño Y conservar los bichos Porque Cuanto más bichos conserve Más daño puedo hacer Con la manga luminosa En un momento adecuado Me juego un montón De guardianes ahora Y esto no lo veo yo No lo comprendo ¿Por qué evolucionas a eso? Para estamparlo Con algo que tiene Golpe letal Hubiera sido mucho más rentable Guardártelo Pero lo que quería Era evitarse esos 3 daños Que le pegaban a la cara Aquí me quise Guardar la evolución Para el bicho ese Porque me daba igual Era tontería No hubiera hecho más daño Hubiera sido igual Que lo hubiera jugado En un orden u otro Y entonces en ese sentido Pues Está bastante bien jugado En ese sentido Así Tiene un 5-5 con guardián Que no puede servir Más de 3 daños Eso puede parecer un problema Pero no ¿Por qué? Tiene la mesa llena De combatientes Pero yo tengo A Bajamut Así que salgo yo ganando A no ser Que tengas a un Grimer Y con Grimer Limpies toda la mesa Guardándote al Bajamut Ahí bajo la manga Y pudiendo pegar Un daño más a la cara Ahora mismo está obligado A limpiar O a cubrirse Bajo un gran muro Y decide cubrirse Bajo el muro De Satán Eso me causa Bastante terror Porque Satán Puede matarte Con muchas cartas Sobre todo Si sacaba las cartas De curarse Que son hechizos De coste 7 Que le curan de 7 Pues a mí me estarían Dejando muy atrás En la partida No puedo reengancharme Ante eso Pero al tener Un combatiente este Que tiene de golpe letal Y no tener una estrategia Para poder pegarme la cara Pues entonces Gané automáticamente La segunda de las partidas Fue contra Dimensional Dimensional es Una facción Bastante fácil De montarte los mazos Porque No tienes que preocuparte De lo que vas robando Sino de Que en las cartas Vas a tener un mazo Más grande que el rival Puedes jugar más arriesgado Y Vas a generar Muchos combatientes Que tienen embestida Tienen asalto Te hacen robar Es La facción Ideal Para un toma 2 Pero estamos hablando De que esto no es un tomador Normativo Por lo que al tanto Tu puedes llegar a tener Una ventaja Incluso contra Dimensional En este Me juega al 2-2 este El 2-2 Tengo que quitarmelo de encima No puedo jugar Y ya está A única por ejemplo Porque me podría matar a Perseo Y saldría él ganando Entonces tengo que gastar El hechizo en él Baja Un 2-1 Pero yo tengo que seguir A la agresividad No tengo nada Que me evoque a ella Pero es que no voy a gastar A Lancero Y eso es un pequeño baiteo Para que lo choque contra ella Ya que Si va a morirle El 2-1 Pues que le muera Cubriéndole la mayor cantidad De daños A mi la princesa No me servía de nada Y ahora En mi turno de evolución Tengo que jugar yo A mi juego Y en ese sentido Lo mejor que puedo hacer Es el gourmet Más seguro la zanahoria Para un turno más avanzado Para poder rellenarlos Y sigo pudiendo limpiar A ese guardián Y pegándole de uno a la cara Ahora tiene un turno 5 brutal Porque Fina En turno 5 Siempre ha sido brutal Ella son 5-6 Gastando un punto de evolución Y te da una gublin Por coste 0 en la mano Que te hace robar otra carta Por lo tanto No estás perdiendo mano En ningún momento Y Estás perdiendo un bicho Muy potente en juego Pero tengo la suerte De que me toca Al porta estandarte Podría haber jugado Al lancero Y haber limpiado esa Sin ningún problema Pero prefiero guardarme Al lancero más adelante Ya que estamos hablando De que estamos contra Dimensional Y no sé si va a ser Un dimensional de rinocerantes O un dimensional de dar la mesa Todo el rato ¿Qué pasa? Me juega a Icaro Me juega A El combatiente este Que tiene Lo de fabricar Dos marenetas A él evolucionar Y un espadachín aéreo Acaba de generar Un montón de artefactos En el mazo Pero mi mayor preocupación No es Icaro Como sería una partida virtual Sino el tío Que fabrica marinetas Ya que con él Puede tener muchas opciones De matar bichos O hacer daños suficientes Como para poder exiliarlos O poder hacer daño en área Etc Evoluciono a un bicho De autojime Porque Lo dicho Si evolucionas a autojime Es un blanco muy grande Lo mejor es dividir los focus Y que él tenga que decidir Si matar a autojime O matar al 3-2 Perdiendo la misma cantidad De bichos O incluso más Y juega el primero De sus rinocerontes En turno 7 Si lo tiene en la mano Era obvio Que lo iba a jugar Ahora mismo Entiendo toda la ventaja En cuestión de Generación de mazo Pero Yo tengo que jugar Ahora mismo Un lancero Turno 7 Para limpiar su mesa Lo voy a perder Pero Al menos Puedo limpiar todo esto Y ya que no tengo evoluciones Pues tengo que hacerlo De alguna manera Turno 8 Deus Ex Esta jugada a mi No me convence Y nunca me convencerá Si has jugado Un rinoceronte Deus Ex Es contraproducente Porque si te robas Dos rinocerontes En la mano Solo vas a poder jugar Uno Ya que cuestan 7 Ahora estoy en un pequeño problema Es un 6-6 Pero Tengo la gran suerte Que en turno 8 Me roba Odin Cazadragones o Odin Hubiera dado igual Cualquiera de los dos Los dos hubieran cumplido La función Pero En este caso Odin Me sale bastante rentable Ya que se lo auxilio Sin perder La potencia Que tiene Odin ¿Qué pasa? Que Él decide Rellenar la mesa Con un montón de combatientes Y Gastar El puño de cohete Para poder matármelo Así conserva La mayor cantidad De combatientes Turno 9 Estoy obligado otra vez A jugar al lancero El lancero Limpia la mesa Como podéis ver El lancero Ha salido Super rentable Esta partida Y me juega A única Para tener O un pararrayos Que es lo más habitual En ella O podría recurrirme De dos de daño Que Aunque no es habitual Puede llegar a ser el caso Y juega Noa Noa a las planetas Las buffa muchísimo Y gracias a única Me he librado De dos de daño Y recordar Juego otra maneta antes Por el Porta estandarte Que en este caso Hubiera sido dos años más Me hubiera dejado Muy 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 débil Me toca Olivia Justo cuando la necesito Aquí la verdad No me puedo quejar Tuve unas manos Muy adecuadas ¿Por qué? Porque Olivia Al evolucionar Tiene seis de ataque Por lo que puede matar A ese bicho Y quedar viva en juego Sigue ostando Contra las cuerdas Porque sigue teniendo Cosas para poder robar Y sigue generando Un montón De renocerontes Y es impalable Ya tiene un montón De renocerontes En el mazo Ya tiene cuatro de ataque Este El siguiente que juegue Tendría seis de ataque Y así Constantemente Pero ya tengo evoluciones Por lo tanto Puedo jugar en torno a ello Y la fascina floral Va a poder pegarle Sin que muera Por lo tanto Me sale siempre Siempre rentable Y ahora podría jugar O la maga luminosa O el caballero azeta Prefiero el caballero azeta Por el tema de rellenar la mesa Porque es bastante complicado Que tenga algo De limpiador masivo Pero me juega C-Wayne C-Wayne está bastante bien Porque victoria En este formato Puede matar a los bichos pequeños Con mucha facilidad Y juega otra maneta Está a diez cartas Por lo tanto Ya tiene que estar pensando En los problemas De haberse jugado A la Deus Ex Deus Ex no es tan buena En este formato Y hacemos la estrategia Del caballero luminoso El caballero luminoso Es muy bueno Porque si la evolución es a ella Ella es fungible Y los bichos que ya estuvieron en juego Pueden pegar a la cara Por lo que Dos bichos que eran Con uno de ataque Ahora tienen cuatro de ataque Durante este turno Rentable A más no poder Pero me he jugado Otras de Wayne Por lo que Esa caballera luminosa Va a volar Aquí volví a estar en problemas Porque él sigue teniendo La ventaja En juego Aunque esa maneta No la comprendí nunca Porque no estaba en resonancia No iba a perder la mano Así que Conservar esa maneta Hubiera sido muchísimo mejor Y Grimmir Limpia la mesa Totalmente gratuito Cuatro daños a la cara Y pasamos turno Podría haber incrementado Esos cuatro daños A seis daños Pero no lo veo Del todo importante Ya que tengo Otras opciones mejores Y esto Es otra cosa Que no comprendí nunca Pega el zarpazo Y en lugar De estampar El renunciante Contra Grimmir Que es un 2-2 Estampa las manetas Poder Haber limpiado La mesa Por completo Y en lugar de ello Decidió Dejarme un caballero 1-1 Yo no lo comprendo Y no lo comprenderé nunca Es una mala jugada Mires por donde la mires Santan Turno 10 Y ahora mismo El haber dejado Al 1-1 En juego Le va a pasar Fractura psicológica Porque Voy a tener Alguien con Uno de ataque Lo cual habilita Poder ganarle Con una de las cartas De Satán Que le deja A un punto de vida Pero tiene A un 8-4 Delante Porque se tiene que Proteger también De él Tengo tantísimas Opciones ahora De mi victoria Con todas las cartas Del mazo de Satán Que es muy complicado Ver una victoria Posible para él La única carta Que no me haría Ganar automáticamente Sería el 13-13 Pero si no tienes Opciones de poder Limpiármelo También gano Tengo la mala suerte De que robo Uno de los 3-13-13 Que hay En el mazo de 10 Pero es lo dicho Si no tienes capacidad Real De poder limpiar la mesa Has ganado con él El reino artefacto Veis Tiene ahora mismo 7 ataque Hubiera tenido Muchísimo más ataque Si no hubiera tirado Deusex Y a lo mejor Me lo hubiera Podido llegar a matar No hubiera ganado Porque hubiera Simplemente alargado Un poquito la agonía A no ser que tuviera A la combatiente dorada Que por el número De combatientes Artefactos Que hayan muerto De tu bando Gana ataque Entonces si que Podría haber dado la vuelta A la partida La tercera partida Fue contra un maestro Japonés De Imperial También Así que Aquí No parto con ventaja En ningún momento Pero La mano me parece Bastante buena Así que me la conservo Por completo ¿Por qué? Porque tengo todo El escalado perfecto Y no me voy a robar A un Perseo En un mazo Que aún me quedan 25 cartas O sea Es muy improbable Tirar una carta de estas Y que te toque a él Turno 2 Porta estandarte No tengo nada que jugar Excepto El hechizo Y basta que hable De Perseo Para que me toque Pero No sale rentable Jugarlo en turno 2 Jugar aquí a la princesa Le ha dicho Una cosa muy buena A mi mazo Voy a hacer una pequeña pausa Porque voy a explicarlo El Jugar contra un mazo imperial Y que te juega Una princesa de estas Y que no Te baje ningún bicho Implica que no tiene Ningún soldado De coste 1 Ninguno Eso te ayuda A que Todos los turnos En los que vales Tú vayas pensando Puedo jugarme esto O te juegue El maná completo O siempre se quede Con un maná incompleto No va a poder completarlo Con un bichito De coste 1 Porque no existen En su mazo Así que Tener siempre eso en cuenta Si ves que algo Debería invocar Una cosa Y no la invoca Pensar el porqué Pensar Qué es lo que ha hecho Mal A la configuración del mazo O el hecho de jugar Esa carta en ese momento Porque te da Se está dando Demasiada información Que yo Sinceramente No le querría dar A ninguno de mis rivales En mi turno Lo único que puedo hacer Es rellenar la mesa Y obviamente Va a matar al bicho Más grande Y juega una rana nómada Cuesta 4 Es una carta muy buena Pero solo si tienes Bufadores Así que no me preocupa nada Juego a la lancera ¿Por qué juego a la lancera En la evolución? Pues porque Aunque no va a entrar En combate Tengo la presencia En mesa E imperial no tiene Capacidad para limpiar Todo esto Lo único que puedo hacer Ahora mismo Es con la rana Intentar pegar algo Y con Valtz Aquí lo juega muy mal Muy mal ¿Por qué? Te tenías que haber conseguido La carta de la bala Esta Pero no haber matado A Perseo Tienes que haber pegado A ella Y con la bala Matarla a ella Ahora tengo un 4 o 5 Super vivo en la mesa Y tú solo tienes Una evolución La zanahoria va a morir Obviamente La zanahoria no me sirve Para nada Más que para suicidarla Porque va a volver Una y otra vez Así que No hay ningún problema Y le pego el 4 a la cara Cosa Que le va a pasar Bastante factura Y en lugar de llenar la mesa Lo que hace es Baja un cañón Un cañón Nunca sale rentable Nunca En este formato Ni en este formato Ni en toma 2 A no ser que tengas un mazo Muy destinado a ella Porque Solo puedes limpiar De uno en uno O de dos en dos Como mucho Y ahora mismo tengo Dos 4 o 5 en juego Y un bicho Y un bicho Que me importa Muy poquito Que se muera Y dos bichos También Estampada a esto Y juega Arturo Arturo es una carta Que nunca os pilléis Nunca os pilléis En este formato Porque nunca va a salir bien Él le ha destinado El mazo a él Y se nota Porque ha podido llenar La mesa con Arturo Eso Viendo las cartas Y las opciones que tienes No te será rentable Y aquí La estrategia siempre Caballera luminosa Y toda la cara Es un 2-6 A mi no me preocupa Arturo Que me puede matar De uno Está uno de vida Yo estoy a 20 vidas No tiene capacidad real De limpiarme toda la mesa No tiene evoluciones Y aunque se baje a Albert Es que no me puede matar A la espadachina La espadachina La dejó ahí viva Y la he estado pegando De 4 todos los turnos Hasta que la he llevado a la muerte Ha jugado muy mal Ha picado muy mal Y Para alguien que está En la rotación de A Ha sido una muy mala jugada Y mal desarrollo De la partida Y ahora vamos contra Un forestal Doble A Este Esta partida Tiene sus altos bajos De Wow Y después Decir Ah Voy ganando Y después Wow La mano que tengo es horrible Entonces tengo que cambiarla toda Y me toca una mano Que la verdad No me puedo dejar Si te quejas de una mano como esta No te mereces el cielo Porque tengo turno 1 Turno 2 Y turno 3 Yo encima me robo Un turno 2 Mejor que el que tenía Así que Para adelante Samurai Porque no ha jugado nada No tengo que limpiar nada Y el Samurai Me sale mucho más rentable Que jugarme Al portastanarte El portastanarte Ya lo jugaré Cuando tenga evoluciones Para poder ir a la mesa Y aquí La lancera En lugar de estamparla A ella Estampo al 2-2 Por conservar un poco de daños Y me juega Una elfa ancestral No lo comprendo Porque la lancera ancestral Se muere contra la 3-2 Super gratis Tengo la gran suerte Que tengo el hechizo en la mano Y no tengo que matar A un bicho mío Pero es que No sé vosotros Portastanarte ¿Por qué? Porque al siguiente turno Tengo ya la evolución Y tengo una espada china Y también una maga luminosa Así que me sale Super rentable A no ser que te juegue una Yuel Y con Yuel Ya te joro bastante Pero el portastanarte Cumple su función Te ha invocado algo Porque ha habido una evolución En el juego Mala luminosa Y aquí Hago la misma estrategia De siempre La misma No hay que pensárselo mucho Y veréis que hay Una partida Que es la que he jugado esta mañana En la cual cometo un error Y lo comentaré Tengo el control de la mesa Con Venus Va a bajar un tronco Porque Venus Es un tronco Muy muy defensivo Y que se gastas una evolución en ella Es bastante difícil De quedártela encima Pero Sigue siendo eso Un bicho Espadachina Y vamos a limpiar la mesa Limpiar la mesa Y llenar la mesa Constantemente Es nuestro campo de batalla Es donde nosotros ganamos Así que si tú tienes el control ahí Tienes el control de casi toda la partida Y bajo a única Porque única es un pararrayos Y un pararrayos siempre está bien Festival de la cosecha Rinoracha Aquí yo me dije Wow Gastar la rinoracha ya Pero era por esto Esta elfa No se usa nunca ¿Por qué? Porque tiene un requerimiento Bastante alto Pero en este formato Sí Porque te limpia toda la mesa Después de haber jugado Tres cartas Y evolucionarla El único problema No tiene evoluciones ahora mismo Tengo 20 vidas Por lo que me puedo permitir No jugar nada Pero tiene a Hidrasil Hidrasil tiene Para poder curarse él Entonces tengo que evitarlo Como sea ¿Cómo lo hago? Pues con otra espadachina Ya os dije El espadachina en este formato Es la mejor carta que os podéis robar Junto con los ancianos Junto con el lancero Son unas cartas bastante buenas Para poder ganar todo esto Y me quito a Hidrasil ¿Por qué? Porque Hidrasil es un problemón Turno 8 Anomanía del bosque Aquí yo Dije Voy a perder la partida Necesitaba Si o si Alguien con el monopletali ¡Tachán! El cazadragones No me puedo quejar De nada De nada El cazadragones Vino al pelo Es la mejor carta Que me voy a haber tocado Y me tocó en el momento Más adecuado de toda la partida Y se juega ahora Dos guardianes Y me mata al 1-1 Tiene el control Absoluto de la mesa Pero tiene muy pocas vidas Entonces yo ahí Tengo toda la ventaja Podría jugar al lancero Y poder limpiar la mesa Sí Pero mejor Satán Me da más opciones No sé si él tiene otras cartas Así tan tochas Y en verdad Sí que las tenía Satán contra Satán Ahora mismo Gana el que vaya más rápido Si me toca 13-13 Es posible que yo pierda Porque él tiene toda la ventaja En la mesa Pero si me toca Cualquiera Que sea el hechizo O el que tiene asalto Que es el caso Que me tocó Ganaba yo Porque el lancero Me permite limpiar A uno con 3 de culo Y Satán a otro Aquí hubiera perdido El que más 13-13 Se hubiera sacado Simplemente Esta partida Ha estado muy igualada Aunque no lo parezca Y ahora vamos Con la última partida Que es contra este Master japonés Que iba con Nigromante Esta partida Tengo que decirlo Está muy destrozado De la cabeza Porque me acaba de despertar De las 25 horas de turno Me he hecho una pequeña siesta Para poder recuperarme Y resulta que la siesta Se alargó durante 5 horas ¿Qué pasa? Empiezas a jugar Con eso Así Tan No sabes dónde existes Y encima tienes una mano Como esta Contra Nigromante Empezando tú Y como que No tienes una activación De neuronas adecuada Así que cometo varios errores Pero Tengo bastante Buena suerte En el tema de que tengo Turno 2 Turno 3 Y turno 4 Así que no me tengo que preocupar De eso Me tocas ahora Perseo No se lo puedo poner En culpa Porque me ha tocado En todas las partidas Así que Está muy bien Y juega un cosechador De las sombras Está muy bien Cuando puede sacrificar A muchos bichos En un turno Pero Ahora mismo Tampoco está mal Tengo otra Tengo otra Espada china Floral Tengo otras Dos más En el mazo Jugarla ahora Como un combatiente Normal No me preocupa Y él Se pide que preocupar Un poquito más En limpiar la mesa Tiene a la conejita Esta Que es un 5-1 Que me obliga A matarla Porque no puedo permitir Que esté ahí en juego Tan fácilmente Podría O gastar la evolución O hacer esto Prefiero conservar la evolución Porque Siendo tú primero No puedes jugar Tan a la ligera Las evoluciones Espachín de la oscuridad Le va a ayudar A poder limpiar la mesa Todos los turnos Pero si tiene muy baja La negromancia Por lo tanto Tampoco Está con esa ventaja Tan abismal Y lo mismo Siempre Llenar la mesa Cuanto antes Es nuestra ventaja Y es nuestra forma De ganar esta partida Y en verdad Todas Tengo La espadachina Con 2 de culo Perfecto Para que Con Coco Y Mimi Con Mimi Me pueda matarla Gastando todo el mana Del turno Consigue La negromancia adecuada Con la evolución Me mata A un 2-2 Y sabe Que me va a matar Otro bicho Con ella Con la 3-1 Y me va a pegar De 3 a la cara Super gratis Y encima Tiene la suerte De matar a la zanahoria Que es el más fuerte De los bichos Que tenía en el juego Y aquí está El error Que cometí Este es el error Que cometí en la partida Tenía que haber evolucionado A la espadachina Y no a la maga ¿Por qué? Porque la espadachina Adquiría 3 de ataque Y hubiera podido Limpiar la mesa De todas formas Y me hubiera sobrevivido A la maga Haciéndolo así Me ha muerto la maga Porque soy tonto Sinceramente Por tonto Eso es lo que me ha hecho Que se me muera Y gasta su última evolución Con Liria Con Liria Puede limpiar toda la mesa Pero Yo también tengo Unas opciones De juego Bastante decentes Tiene el rey cadáver Y aquí comete Un grave error también Nunca buffes A alguien Que no pueda hacer nada En el turno En el que lo buffas Porque arriesgas Que se muera Sin haber cometido Sin haber hecho su cometido Espadachina floral Evolución Y lo matamos ¿Por qué? Porque si no ha evolucionado No resucita Por mucha negromacia Que tenga Y lleno la mesa Por completo Tengo 5 bichos en juego A no ser que tenga Algo de limpieza en área No puede matármelo todo Y tira un kawain Kawain es muy bueno ¿Por qué? Porque cuando él muere Mata al bicho más fuerte Y se cura Pero que se va a curar De 3 No pasa nada Yo voy a pegarle de 3 A la cara este turno Y lo voy a limpiar toda la mesa Y voy a conservar La ventaja del juego Ha salido a perder Ese kawain Se lo ha pensado A la hora de pegar Caballero esqueleto Y la dobradora Esto me indica De que tiene problemas De gestión de mano No tiene las cosas Que necesita en ella Porque la negromancia Tenía de 0 a 1 No cambia mucho la cosa Y el esqueleto este El esqueleto ese Es mi objetivo ahora mismo No puedo permitir Que consiga él La negromancia Como para poder Buffar a ese esqueleto Y sabe que tengo Que limpiar la mesa Este turno Lo mato Le pego 3 daño a la cara Y tengo la ventaja ¿Por qué? Porque tengo un 3-7 en juego Que tiene golpe letal Tiene que jugar Un petabichos Para poder sobrevivir ¿Y cómo lo hace? Pues con la zanahoria Que es el sacrificio Y la lealtad La lealtad Mata al que tú quieras Al cambio de matarte un bicho Y la zanahoria Es gratuito Tiene la ventaja en mesa Pero yo estoy en turno 10 Y tengo Al ancero Y la zanahoria Voy a limpiar toda la mesa Y voy a mantener La ventaja Que conservaba hasta ahora Dos daños más a la cara Y proseguimos Poquito a poco La estamos desgastando Todos los turnos Y me tiraron a Olivia Aquí Podrían haber empezado problemas Porque con Olivia Y sé que tiene una kawaii En la mano Porque se la buscó antes Con la negromancia Puede levantarse Bastante la vida Así bajo un bicho fuerte Qué suerte es la mía Que tengo a Odin Odin me permitirá Más adelante Hacer cosas muy útiles Y como tengo suficiente Control de mesa Ahora mismo Con los bichos No tengo que preocuparme De jugarlo Para poder matar Y le pego Otro daño más A la cara Y Odin Más zanahoria Es un turno completo Por tanto Tengo una ventaja Estrategia bastante considerable Tiene 5 de vida Tengo un Odin Solo tiene un guardián He ganado Y así es como conseguí Mis 5 victorias En el torneo En el grupo A Y he pasado a la final A ver en la final Si tengo la suerte De poder picarme un mazo Como este Y actualmente estoy Intentando otra vez Y me está yendo Bastante bien Y nada Hasta aquí ha sido El video de hoy Espero que os haya gustado Espero que no sea solo El video de hoy Que voy a intentar Hacer otro video A ver si me deja el ordenador Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta otra